¿Qué es México por revolucionario? México después de la revolución, pues ellas decían México son también sus padres, México son sus movimientos y creo que ustedes habrán identificado para quienes leyeron algunos de los cuadros o de las nietas de las manos de mamá, la importancia que tiene el movimiento del cuerpo, el cuerpo de la madre. Siempre va a hablar de este esbeltez, de este movimiento, de esta cercanía. Entonces, la idea del cuerpo, del cuerpo de mujer, de un cuerpo que se acerca a los demás, tiene el peso, un peso que desarrollará también en la línea de las danzas. Entonces, mientras que en el lado de la danza tuvo un reconocimiento hasta, o sea, desde los años 40, que funda ya formalmente la Escuela Nacional de Danza, hasta los años 80, pues Mary Campobellio va a ser muy reconocida en ese aspecto. Ella va a ser directora de la Escuela Nacional de Danza durante más de 30 años. Pero no así con la literatura. En realidad, cuando ella publica en el 34 Cartucho y en el 37 Las Manos de Mamá, la crítica la recibe muy, muy mal. Mal y ya dimos una razón. ¿Qué es esto que estoy leyendo? ¿En qué clave lo leo? ¿Es una estampita literaria? ¿Es un cuadrito literario? ¿Es un cuentito? ¿Es una serie de textos que van conformando una novenida? O sea, ¿qué tengo entre las manos? Y más porque no podemos perder de vista que en estos años, los años 30, es el triunfo de la gran novela mexicana, de la llamada novela de la revolución, de la narrativa de la revolución, de novelas de 200, 300 páginas. En la época en la que Agustín Quiañez, en la época en la que Martín Luis Guzmán, en la que Mariano Azuela, van a ser, o sea, Mariano Azuela era un dead cellar. Los de abajo se leyó como, casi como una novela de Coyetín, o sea, las ediciones de los de abajo se terminaban en un dos por tres. Entonces, frente a esta idea de novelas, de acción revolucionarias, de pronto viene esta mujer a hablar de las manos de mamá. Entonces, o sea, otro desconcierto, el tema. ¿Cómo? ¿Estamos en un México en el que todavía se ha firmado cedillo, se está levantando en armas, en el que no sabemos muy bien si la revolución se ha acabado o no? La guerra de Cristina apenas fue ayer, o sea, todavía es un país muy convulsionado. ¿Viene esta mujer a hablarnos de las manos de mamá? Entonces, tenemos, uno, ¿qué texto tengo ante las manos? Dos, ¿qué tema tengo ante las manos? Y tres, ¿cómo lo leo? O sea, es profundamente lírico el texto con el que ustedes tuvieron una cercanía. Entonces, en un momento en donde el tono es el tono épico, el tono de los grandes murales, de la gran historia, de volteemos al pasado y hablemos de la historia como un fresco, como algo magno, vienen estos textos chiquitos y sencillos. Entonces, no solamente no se leyó adecuadamente en su tiempo, sino que en nuestro tiempo podemos ver el valor literario de esta mujer, la originalidad y la creatividad de esta mujer, que se sale de la forma como se está escribiendo en los años 30 en nuestro país. Entonces, o sea, esta es como una pequeña introducción para que sepamos qué es esto que leímos o esto que ojalá que nos acerquemos para quienes no tuvieran oportunidad de leer, porque estamos hablando de unas pocas páginas con capítulos que incluso se podrían leer en forma independiente, por separado, y que de esta forma tendríamos una visión muy, muy contemporánea de un texto publicado hace 80 años. También por ahí, o sea, nos dijeron, admiradora de Francisco Villa, algo de esto se recoge en las manos de mamá. Ya lo había hecho con mucho más apasionamiento en cartucho. O sea, cartucho, son cuadros, ella le llama cuadros bélicos, ¿no?, sobre la historia de la revolución en nuestro país, que en realidad igual, o sea, descentra por completo, no tiene nada que ver con lo que se había escrito sobre la revolución hasta esa época. ¿Qué valor podría tener, si estamos hablando que ella va a contrapelo, ¿qué valor puede tener que haya esta admiración por la gente del pueblo que está del lado de Francisco Villa en los años 30? El campo bello durante mucho tiempo, y eso también lo han mencionado con otras escritoras, navegó con bandera de ser de menor edad de la que realmente era, a raíz de, pues, una, condiciones terribles en las que falleció y no se sabía bien a bien, se descubrió que en realidad ella no había nacido en 1908, como muchísimos años decía que había nacido, sino ya nació con el siglo, en 1900. Por lo tanto, cuando publica las manos de mamá en el 37, o cartucho en el 34, es evidentemente un recurso narrativo el darle la voz a una niña para que a través de esa voz de niña veamos, pues, un espectáculo de horror, como fue la revolución en el norte y en los pueblos pequeños. Entonces, esto es algo que ahorita que veamos algunos fragmentos vamos a ver qué tanto peso tiene. Uno, el pensar que no es como si tú jovencita escribieras como jovencita. Es una adulta ya en virtud que toma la voz de una niña, tratando de recuperar, vamos a pensar que sus recuerdos, pero sobre todo lo que a mí me interesa es que veamos el trabajo literario, la decisión literaria que hay detrás, en cuanto a que no es un megahéroe, no es un teniente el que va a contar la historia, sino es alguien que nuestro concepto de niñez ha cambiado muchísimo en estos tiempos. Yo creo que todavía la gente de mi edad, pues a los niños nos dábanme chanclazos, desintarazos, etc. Imagínense ustedes a los niños de principios del siglo, ¿no? O sea, ¿qué decía Juan de Dios Pesa? ¿No? Que parecen personas desde niños. Es decir, los niños no eran personas. Los niños eran casi como animalitos a los que había que entrenar para la vida. Entonces, el que Campoello eligiera la voz de una niña para narrar en los años 30 es también una decisión revolucionaria para la literatura. Pero también quiero subrayar el hecho del peso que tienen los villistas y Pancho Villa en una época, en los años 30, en la que se comenzó a tejer una leyenda de bandolero. Porque no convenía endiosar a los rebeldes. Pancho Villa fue un rebelde permanente. O sea, Pancho Villa no estuvo conforme de que asesinaran a Madero. Y estuvo luchando contra quienes se asumían como los líderes de la revolución. Entonces, frente al endiosamiento de Carranza, a Pancho Villa durante varias décadas lo ningunearon, por decirlo mejor. Pero también se hablaba mal de Pancho Villa en el sentido de que comienza la leyenda de que era un violador, que era un saqueador, que dejaba incorregados por todas partes, que era un cruel, que era un sanguinario, para que la gente se distanciara y por lo tanto no admirara sobre todo la figura de la rebeldía. En un momento en lo que se deseaba en nuestro país era la tranquilidad. Ya, se acabó las luchas y la revolución. Y entonces, publican él y Campo Bello esto y vuelven a remover todo esto en el que, bueno, ¿a quién le creemos? ¿A la historia oficial en donde Pancho Villa es un bandolero? ¿O a esta figura de Villa y los villistas que va a recoger tanto en las manos de mamá como en cartucho? Entonces, otra aportación de los textos de Campo Bello, el que podemos revisar la historia a través de la literatura con otros ojos. O sea, cuestiona fuertemente lo que en ese momento, desde la historia oficial, desde la presidencia, o sea, estamos hablando que se trata de una vez por todas de pacificar al país. Entonces, todo lo que oliera algún tipo de insurrección en los años 30, o sea, Pancho Villa ya lo había matado, etc. Pero era tratar de aniquilar al personal, a la imagen de Villa. Entonces, en las manos de mamá, les digo, está muy reducida esta parte porque la trata mucho más en cartucho. Pero en esta parte vemos la importancia que tienen los pobladores, los pobladores de los pueblitos en donde la niña se siente como en su casa. Y en cambio, cuando llega a la ciudad, cuando llega a Chihuahua, pues es el horror para esta niña, porque lo que está recuperando, y ya se dijo, la idea de la naturaleza. O sea, el pueblo, la naturaleza, lo natural, la inocencia de la niñez, y todos esos valores se los está transfiriendo a la mamá. Habla de insurrección. Desde los primeros textos, se le asigna con mayúsculas, mamá, con mayúscula. Entonces, también, este es otro elemento que estamos hablando en el 37, cuando ya va a comenzar la edad de oro del cine mexicano, y esta idea de las madres abnegadas, las madres metidas en su casa, que se sacrifican por sus hijos, que dejan de ser mujeres para ser madres, pues nada de eso vemos aquí en las manos de mamá. Aquí la admira como mujer. Admira su cabello, admira sus ojos, habla de su boca, habla de su cuerpo. O sea, por lo general, cuando se subraya la importancia de la maternidad, olvidamos por completo la naturaleza del cuerpo femenino, de la madre como cuerpo femenino, de la madre deseante, la madre que desea y que es deseada. Entonces, va a haber varios cuadros, varios textos aquí, en donde la niña habla de que se fija cómo ve a la mamá. O en la viñeta de un villista, como hubo muchos, que le lleva, le riega por la calle, este teniente villista, de flores blancas. La madre, la blancura, la luna blanca, etcétera. Es decir, evidentemente, hay el truco de que una niña posiblemente no se fijaría en esto. Pero es esta intermediación. La adulta, recuerda su niñez, y que como niña, va a hablar de esta madre, que es una mujer hermosa. Y además es una mujer jovencita. Entonces, alguien recuerda, ¿cómo en forma poética habla de qué tan joven la mamá comenzó a tener hijos? Habla de cómo la madre prácticamente juega con ella y sus hermanitos como si fuera una niña más, por ejemplo. Ahorita vamos a leer algún segmentito. Entonces, estamos hablando de una mujer en plena época revolucionaria, que se empareja con alguien. Ahorita vamos a ver el peso de con quién se empareja. Evidentemente es un amor no demasiado bien visto y que sin embargo el abuelo, el papá grande, defiende a la mamá. Y que de esta manera la mamá, siendo una niñita, casi empieza a tener responsabilidades de mujer. Entonces, en lugar de verla con desprecio a esta mamá inconsciente, esta mamá que se llena de hijos, uno, tenemos que leerlo en el contexto de una escritura de los años 30, pero también en un respeto enorme de una mujer hacia otra mujer, de una niña que admira en forma incondicional a la madre. Y esto también le irá a contracorriente de todas estas historias de que la madre es nuestra peor enemiga, de que la madre cela la poeta de las hijas, de que la madre coarta, de que la madre quiere realizarse la hija y por lo tanto no deja libertad de independencia. Es decir, nos está dando una configuración de la relación madre-hija totalmente distinta a la que sobre todo a lo largo del cine, pero también como mito se ha creado esta disputa entre madres e hijas. Y esta imposibilidad de que haya un vínculo afectivo incondicional, porque, les reitero, es prácticamente una madre soltera. El padre está luchando en la revolución, no sabemos bien quién es. Quien viene a sustituir al padre es el papá grande. Llega un momento en que deja decirle papá grande y empieza a decirle papá a secas. Es decir, la figura paterna es la del abuelo. Y aún así, o sea, la admiración de esta madre que cose para mantenerse, para mantener a los hijos, que los niños son encomendados con la familia paterna para que la mamá pueda ir a llevar sus costuras o para ir por las tortillas. Y los niños, es una imagen bellísima, a los niños, tratando de ver el puntito que aparece para ver que la mamá regresa. Y no importa que no se coma, porque la mamá ha regresado. Entonces, es realmente un canto de amor a la figura de la madre, el que tenemos aquí en el texto de Campo Vero.